Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. ¡Fiesta! Dale mami, dale mami pa' abajo, dale mami, mami déjate caro, dale mami que yo sé que tú eres loca, estás como el queso italiano ricota, estás bailando noche y día, en el tubo buscando lotería, culo caliente, sangre fría, y tú lo que eres es una asesina, y yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar toda la vida. Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Mami, 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 vamos de fiesta, por todo, todo, todo el mundo, yo sé cómo, cómo te gusta, yo soy primero, nunca segundo, mami, 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 vamos de bari, no mami, aquí no va el Ferrari, aquí lo que hay chorizo y chicle, y se acabó el chicle, capiche, yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar toda la vida. Cantaré, tomaré, fumaré, oh, 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 Escuchen mis canciones, yo canto para vivir y alegrar los corazones, yo canto para el amor y para los más de amores, yo canto para vivir y alegrar los corazones. Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Lo 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 Como decía María, mi papá decía siempre Esto es tremenda descarga